Música Música Decano de esta facultad, Carmen Córdoba y tengo el gusto de ir al lado de mi vicedecano predilecto que es el arquitecto Daniel Volkovich, diseñador gráfico Lo que es muy importante es lo que está sucediendo en la facultad en estos días que es la revisión de todas las currículas estamos revisando todo lo que está pasando desde el punto de vista académico Dentro de unos días vamos a tener calefacción la biblioteca ha mejorado muchísimo vamos a tener una sala de filmación de CDVD Tenemos muchas cosas muy importantes que decir Visita de profesores del exterior Muchos convenios Estamos haciendo convenios con muchísimas instituciones extranjeras nacionales con Harvard por ejemplo acabamos de firmar un convenio con el que pensamos editar un libro ya Estamos armando el proyecto editorial de la facultad el cual es responsable de nuestro vicedecano Creo que es importante también manifestar la defensa de la universidad pública Con lo cual no vamos a arancelar y vamos a seguir trabajando con el tema de convenios Tenemos 13 mil y pico de alumnos en las seis carreras Con muy buen nivel de inserción laboral La facultad en ese sentido se está poniendo a la cabeza de las facultades con toda la red informática que ha establecido con una conexión en internet que ya estamos instrumentando para que tenga acceso tanto a profesores como alumnos de la facultad Tenemos correo electrónico Correo electrónico Navegar por las bibliotecas de todo el mundo Trabajar con el mundo, instalarnos en el mundo publicar para nosotros y para el mundo y realmente el producto que se está obteniendo en las carreras es altísimo Carmen Córdoba por Carmen Córdoba Creo que es una persona muy afortunada que ha tenido una vida muy llena de... muy llena de vivencias que ha tenido momentos muy duros y muy feos pero que tiene mucho coraje para seguir adelante y que sigue adelante y que tiene muchas ganas de hacer cosas Es que nos agradecemos Doctoropla Date Tejeron Estar En Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.